¿Qué decís vos? es presentado, gracias al patrocinio de... El que vos aguerres una escoba y te pongas a barrer, no te quita el que serás hombre. En la casa cuando ellos crezcan y tengan su familia, ellos no se deben de sentir más, ellos deben de estar a la par de la esposa, porque es de la forma que se construye un buen hogar, con comprensión de uno al otro. En la casa mandamos todo. Si vos das violencia, vas a recibir violencia. Si das amor, vas a recibir amor. Y llegamos a su segmento, ¿qué decís vos? gracias a Fat Ganic. Y es que estamos estrenando campaña, Moisés. ¡Cambia ahora, solo hazlo! Y bueno, Moisés, hoy vamos a hablar sobre el tema de las nuevas masculinidades. ¿Y qué es eso? ¿Las nuevas masculinidades? Las nuevas masculinidades es... te lo voy a poner con un ejemplo. Yo te voy a decir, Moisés, yo voy a trabajar y vos te quedas haciendo los quehaceres de la casa. Cocinando, lavando, planchando. Pues mira, mi mentalidad es muy abierta y yo creo que sí, no hay falla. Pero vamos a ver qué nos tiene la linda, la tierna de la matraca. ¡Adelante, linda! ¡En nuestro segmento, ¿qué decís vos? Gracias, Moisés y Ana. Vamos a ver qué decís vos sobre los hombres que tienen los mismos roles de las mujeres en su casa. Yo creo que es una de las mejores cosas que pueden hacer porque es una responsabilidad compartida. No solo los hombres como... no solo las mujeres podemos realizar actividades en el hogar, sino que también los hombres y es algo muy bueno. Pues claro que sí, porque ahora en la era moderna todos tenemos que ayudar en los quehaceres del hogar. ¿Y antes cómo era? Bueno, antes se tenía cierta diferencia porque pues... pero con la cultura y el tiempo va cambiando todo. Coménteme, ¿usted cree que los hombres deberían de tener el mismo rol que las mujeres? En ciertas cosas sí. A ver, dígame, ¿en qué cosa? Puede ayudar a las mujeres, ¿verdad? En la casa, en lo que es el trabajo, ¿verdad? Ahora todo es 50-50. Eso es excelente. Hay varones que tenemos más... más... ¿cómo te pudiera decir? Tenemos más fuerza en la casa que las mujeres. Quizás el trabajo de la calle sea más suave para las mujeres y el más fuerte es el de los hombres. Lo que pasa es que no todos pensamos iguales, cada quien piensa diferente. ¿Usted cree que los hombres son buenos a hacer los oficios como las mujeres? Claro que sí. ¿Por qué? Cuando los hombres saben respetar a sus esposas, cuidarlas, entonces también les ayudan los quehaceres. Sí, son buenos también. ¿Usted cree que los hombres cambian su manera de pensar, de actuar al tener ese tipo de rol en la casa? No. Tanto hombres como mujeres deben de compartir no solo quehaceres de la casa, sino también ir a trabajar y traer para el sustento de la casa y la familia. ¿Usted cree que los hombres, al tener ese nuevo rol, cambiarían su forma de ser? No, para nada. Es algo normal, es paradigma que se tiene que ir rompiendo a través del tiempo, que tiene que ver mucho con algo cultural de los latinos, pero hoy en día yo creo que los hombres modernos hacemos quehaceres en la casa, vamos a trabajar, cuidamos a los niños, etc. ¿Qué oficios puede hacer usted en su casa? Cualquiera. ¿Cualquiera? ¿Como cuál? Todo. Todo. Y cocinar. Cocinar. Cocinar rico. Delicioso. ¿Estás viendo? Y plancha, plancha bien. También. Hilao. Pero no lavadora, así. Hilao, el nudo de los zapatos. Que se haga oficio, claro que sí. ¿Cuál es? ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué hace usted en su casa de oficio? Yo hago, pero yo quería saber su opinión. ¿Qué hace usted? Yo lavo, plancha. Yo lavo, yo plancha. Eso era lo mismo. Cocino, plancha, y cuido chavalos. Bueno, mis amigos matraqueros, escucharon a las personas que piensan sobre los hombres que lavan, plancha, cocinan, hacen todas sus cosas en la casa. Entonces, ustedes reflexionen un poquito ahí en la casa, no se despeguenla de la matraca y seguimos con más. ¿Qué decís vos? Fue presentado gracias al gentil patrocinio de... El que vos aguerres una escoba y te pongas a barrer, no te quita el que serás hombre. En la casa cuando ellos crezcan y tengan su familia, ellos no se deben de sentir más. Ellos deben de estar a la par de la esposa. Porque es de la forma que se construye un buen hogar, con comprensión de uno al otro. En la casa mandamos todo. Si vos da violencia, vas a recibir violencia. Si das amor, vas a recibir amor.